Los pioneros angolanos tuvieron que luchar para liberar a su país. Y era a veces, además de dramático, era simpático también verlos tan pequeños y con unos fusiles muy grandes, casi más grandes que ellos. Y entonces, bueno, yo hice esta canción dedicada a ellos, que se llama Pioneros, y que ahora se las canto a ustedes, porque también son pioneros. Pioneros Me sentí más lleno de patria y amor, fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros, fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantando del sol. ¡Suscríbete al canal!